Quiero agradecerles a todos por estar aquí, sé que hay mucha urgencia por saber muchas cosas que tienen muchas dudas, eso se los vamos a ir resolviendo en el transcurso de la noche y mañana, hoy vamos a homenajear a mi papá, vamos a delimitar un área para ustedes para que nos puedan acompañar en este homenaje y el día de mañana ya podrá ser un poco más libre el acceso para el servicio que será a las 12 del día, cualquier cambio se los estaremos notificando, en un segundo les vamos a dar el acceso, les pido por favor que lo hagamos de la manera más ordenada posible, que respetemos la zona que vamos a designar para ustedes y más adelante podremos resolver cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, aquí está mi mamá, no sé si quieras decirles algo más, solamente, muchachos, muchachos, les pedí por favor las dudas, todo lo vamos a resolver al rato, les agradecemos mucho, mi mamá les agradece mucho también estar aquí, es un momento muy difícil, pero hay que despedir a mi papá como se merece, ustedes siempre fueron muy cálidos con él, mi papá amaba a su público y estaba muy agradecido con ustedes, así que bienvenidos, que esto sea una gran fiesta y una gran despedida, muchas gracias. Solamente gracias, gracias por acompañarnos, gracias por el cariño para mi esposo y para toda la familia Castro, les agradecemos de todo corazón que nos estén acompañando en este momento tan difícil, Muchísimas gracias, gracias por el respeto, el amor y el cariño, Benito así le hubiera gustado que lo recordáramos siempre, con amor, respeto y cariño. Así vamos a estar con él adentro, con todo el respeto, nos vamos a comportar como ustedes nos lo pidieron, para despedirlo de la misma manera, muchas gracias. Gracias a ustedes. En un momento les dan el acceso, gracias.